En las últimas horas se reportó que el último esposo de Jenny Rivera, el ex beisbolista Esteban Loaiza, presuntamente había salido de la cárcel a un año y medio de su encierro. Sin embargo, documentos públicos desmienten dicha información y mantienen que Loaiza saldrá en libertad hasta el próximo 8 de agosto del 2021. Ahora, hasta el momento, lo único oficial es que fue cambiado de prisión. Hay que recordar... A ver, a ver, o sea, ¿todavía está en prisión? Sí, 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 todavía está en prisión. ¿Y no vimos unas imágenes donde estaba él en San Diego trabajando como cocinero o algo así? Mira, hay que... Fíjense, fue condenado a tres años de prisión por posesión de 20 kilogramos de cocaína con intención de distribuirla. Eso, la información que se tiene ahora es que sí, que es en el 2021. Cuando él, o sea, le queda que un año... Pues ya le quedó. Un año, precisamente, estamos a... Apenas va a ser la primera quincena. Ahora... Yo estoy contando los días de agosto. Ya le faltó un año. ¿La libró? Es que sí. La libró. Ah, no, espérate. Yo no sé qué abogado lo defendió. No, no, no. Porque además estaba, Mónica, donde tenía los 20 kilos del polvo este, era cerca de una escuela. Entonces, imagínate nomás el peligro tener drogas cerca de una escuela. Entonces, yo creo que tuvo mucha suerte, pero yo pensé que estaba fuera por fianza. Salió la duda, pero no, pues ahí está ya bien aclarado. Lo que sí podemos notar es que bajó demasiado de peso. Su cara se ve, obviamente, mira nada más. Ahí estamos viendo sus ojitos, están muy hundidos. Sí, obviamente, le ha afectado en muchos aspectos, pero bueno, él sigue hasta ahí. Y hasta en un año posiblemente pueda ya salir de la cárcel, como lo dijo esta información. La información de cuando, creo que de todo el principio del proceso, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, todo el principio, sí. Entonces, bueno, ahí está ya la información aclarada de primera mano.